¡Somos los innovadores de la música guancabelijana! ¡Julio Ventura Arche! ¡El grupo Encantos de Angaraes! ¡Y la voz de la sentimental! ¡Anita Ventura de Congaya! ¡Eso sí! Madrecita de mi vida, yo te canto por tu vida Madrecita de mi vida, yo te canto por tu vida Todos tus hijos te celebran, porque es día de la madre Todos tus hijos te celebran, porque es día de la madre Porque es día de la madre Madrecita de mi vida, yo te canto por tu vida Madrecita de mi vida, yo te canto por tu vida Todos tus hijos te celebran, porque es día de la madre Todos tus hijos te celebran, porque es día de la madre Porque es día de la madre Con todo cariño, para todas las mamitas lindas de guancabelica Especialmente de la provincia de Angaraes Sus hijos, te celebramos, porque es tu día mamita Madrecita de mi vida, te queremos Y te damos las gracias, por habernos dado la vida Por traernos a este mundo Por tus cuidados, por tu amor sincero Te quiero mamá, te quiero Madrecita de mi vida, yo te quiero Nunca te olvides de tu vida Madrecita de mi vida, yo te quiero Nunca te olvides de tu vida Tú siempre estás tengo en mente Que sufro de tus caricias Tú siempre estás tengo en mente Que sufro de tus caricias Tú siempre estás tengo en mente Que sufro de tus caricias Que sufro de tus caricias Estando lejos de tus lados Madre que se va, madre que se va Nunca volverá, volverá, nena Que las volverá, nunca volverá Madre que se va, madre que se va Nunca volverá, nunca volverá Volverá, volverá, volverá Nunca volverá Con todo cariño Julio, Julio Julio, saluda a su santa madrecita Anduvia, Anduvia Arche Anduvia Arche, uno Que baile, que goce, que goce, que baile Y de parte de Anitta Para su mamita Ricardina, Ricardina Ricardina y Anche Arche Para las madres campesinas Las madres provincianas Las madres provincianas Las madres artesanas Y también para las madres solteras Eso, eso Eso, 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 eso Oh yeah ¡Gracias!